a esa gente que hoy se conecta y saca tiempo para esta grandiosa llamada y es que no es para menos porque hoy van a conocer a tres de las grandes, ¿sí? Mi nombre es Janet Barreo y soy la gerente de ventas para el mercado hispano de los Estados Unidos y estoy aquí feliz de estar de la mano de estas tres grandes líderes que por eso se apoyan porque es que son personas a seguir, así que les quiero dejar saber a todos esos invitados que están en tremendas manos, claro que sí. Así que es cuestión de disciplina, de enfoque, de, mire, dejarse guiar y va a obtener los éxitos junto con sus líderes y esta servidora que por supuesto también viene a apoyarlas en cada una de esas cositas, ¿sí? Así que bienvenidas a todos y definitivamente esta información como muy bien dice el slide, viene a transformar, viene a darte otro estilo de vida, así que nosotros tenemos, queremos dar fe de esto. Así que voy a comenzar por supuesto con una chica que aprecio pero muchísimo, la quiero mucho, somos casi vecinas, la adoro y ella es nuestra CED Jennifer Beltrán, así que Jennifer Beltrán, si estás por ahí para conectarte. Sí, por ahí estoy, gracias, gracias Janet, gracias, para mí es una bendición que tú me presentes en el día de hoy. Esa rubia poderosa que ven ahí, eso es todo poder. Así que Jennifer, el micrófono es todo tuyo para que ellas sepan por qué hoy deben decir que sí a este negocio. Así que cuéntanos. Bueno, gracias y buenas noches a todas las presentes por acá, igual a mis socias que van a estar compartiendo en el día de hoy y voy a contar un poquito sobre mi historia brevemente para que sepan quién es Jennifer. Jennifer es cubana, es nacida en Cuba, en el área central de Cuba, o sea del campo, siempre fui, si me caracterizó desde chiquitica, siempre fui muy soñadora, siempre, mi mamá siempre me lo decía y bueno, siempre quise más, siempre fui por más, desde muy pequeña y me lancé un día desde el 2014, una travesía a Ecuador, donde estuve cinco meses trabajando, buscando dinero para poder correr todo lo que vienen siendo los países de Latinoamérica para poder llegar a mi destino, que siempre fue Estados Unidos. Doy gracias a este país que me abrió las puertas y me dio este trabajo y me dio este negocio y estoy tan feliz por eso y mucho más obviamente. Entonces, en el 2015 llego a este país, fue un recorrido muy difícil, no tengo familias acá, mi familia la creé, yo aquí junto a mi esposo, junto a mis hijitos. Fue muy difícil para mí ese año, realmente viví en la calle, un día me levanté sin tener dinero ni siquiera para comprar agua, pero yo siempre dije, yo vine aquí para echar para adelante, como dice el latino, para crecer, para encontrar mi propósito de vida. En el 2016 conozco a mi esposo y bueno, ya en el 2017 nació mi primer hijo, después me nació mi segundo hijo en el 2018, se llevó muy poquito tiempo. Y cuando nace este segundo hijo es cuando yo digo, yo no quiero separarme de mis niños, son muy pequeños. Yo estaba buscando algo que yo pudiera hacer desde mi casa o desde mi teléfono, que yo pudiera ganar algún dinero para apoyar a mi familia, mi mamá que está en Cuba, a mis hermanos y mis hijos que están acá y a mi esposo. Y llegó una oportunidad a mis hermanos, que fue como decir, mi primer network marketing, donde aprendí que se puede ganar dinero a través de las redes sociales. Luego comienzo acá como cliente VIP. Yo fui una cliente VIP que estuvo tres semanas probando el producto, se me caía muchísimo el cabello, tenía mucha grasa y mucha caspa y nada, nada me funcionaba, me gastaba dinero, cientos de dinero en productos para el cabello, porque siempre fui muy tiquillosa con eso. Siento que el cabello es todo. Entonces pues dije, ¿por qué no? Vamos a probar uno más. Y creo que la pegué. O sea, fue algo como que estos productos son los que yo estaba buscando realmente para mi cabello. Y fue como que amor a primera vista, me encantó el resultado. Y en el 2019, el 4 de junio, que fue ese mismo año, que ya estaba probando los productos como cliente VIP, yo comencé en este negocio. Ya han pasado tres años, este va a ser mi cuarto año dentro de la compañía. Estoy muy feliz. He logrado grandes cosas, he podido viajar gracias a esta empresa. Estoy manejando un carro de lujo que me paga la compañía por mi trabajo. Tengo un equipo de mujeres guerreras que de verdad, este negocio no solamente te da dinero, libertad de tiempo, todos los viajes, sino que también te hace creer en ti y te hace entender de que puedes ayudar a otras personas allá afuera. Para mí eso es como que mi propósito de vida. Porque yo también fui emigrante latina, vamos a decir, no tengo el idioma, hablo completamente en español y no había trabajado en nada. O sea, yo vine así y yo dije, yo quiero a mis hijos, sí, yo tengo a mis hijos, yo no quiero separarme de ellos, pero necesito dinero. O sea, fue como que un choque muy difícil. Tenía muchos miedos, pero aún así dije, yo merezco más para mí y para mi familia. Y este negocio me brindó esa oportunidad. Con este negocio he podido viajar con mis hijos, con mi esposo, a los países que no conocía y que a lo mejor no había podido pagármelos, he viajado gratis. Y esta es la historia de Jennifer, tres años después. Muy agradecida por todo lo que esta empresa me ha dado. Y ahora quiero presentarles a una directora maravillosa, puertorriqueña. Ella se llama Lauren Bermúdez y es executive director y fundadora de la compañía. Es colega mía dentro del negocio. Y yo voy a contar un poquito también sobre su historia. Lauren. Gracias, Jenny. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los animos en esta reunión, en este meeting? Qué lindo. Me trae muchos recuerdos. Cuando yo vine a mi primer meeting, que yo decía, voy a entrar a ver qué van a decir esas veces. Entonces, de ahí yo entré ya a un meeting de esto, habiendo probado el producto, pero nada que ver como que con ganas de hacer el negocio. Pero el producto ya me estaba gustando tanto que yo dije, vamos a ver lo que tienen que decir esas muchachas. Además, que la persona que me invitó, que es la persona que van a escuchar después de mí, yo no la conocía, pero no sé qué ella tenía, que yo confiaba en ella. Y es una persona maravillosa, es una persona que le encanta ayudar. Ustedes la van a conocer ahora. Es otra cosa, de verdad. Y te agradezco mucho, Mari, por la oportunidad de enseñarme esto, porque es la gasolina que yo me levanto todos los días, a pararme de esa cama, a trabajar por mis sueños, porque hay veces que eso es lo que necesitamos. Mi nombre es Loren Bermúdez, soy puertorriqueña, nacida en una familia humilde, también de campo, con gallinas, caballos, de todo. Con una familia que me dio mucho amor y me dijo, mija, estudia, porque si tú no estudias, no vas a hacer nada en la vida, no quiero que dependas de un hombre, me decía mi papá, quiero que estudies y que puedas tener tus cositas. Y yo estudié, yo le hice caso como buena hija, soy graduada de ciencias en la ingeniería industrial y comencé a trabajar pensando que, no olvídate, yo estudié ingeniería, yo tengo la vida a ganas, yo voy a tener un sueldazo, yo no voy a tener problemas. Y cuando me gradué y llega uno a la vida laboral, uno se da cuenta que no, que no es así, que los problemas llegan, que las enfermedades llegan, que cosas llegan, no voy a llegar en detalles, pero que por más diploma, que por más preparación, lo que yo tenía eran deudas, eran deudas, eran preocupaciones, era qué yo voy a hacer ahora, era buscar algo más, pero no sabía lo que iba a hacer, no sabía qué era lo que iba a hacer y mucho menos me imaginé que iba a ser algo como esto. O sea, yo me encantan las matemáticas, me encantan los números y todo eso, pero las cámaras, no eran, yo y las cámaras todavía, y tenemos como un resentimiento en las redes sociales, yo, o sea, ahora mismo, estar aquí en un Zoom, hablándole a ustedes y prender mi cámara, esa no era yo, así que yo jamás pensé que esta oportunidad iba a ser para mí, pero, estoy, tengo esta necesidad en mi cabello, que tenía el cabello súper, súper dañado, y bueno, así es como yo veo a Mari, que habla de este producto, que este producto es innovador, es totalmente vegano, no tiene químicos que te dañen, no tenía sulfato, no tienen esto, no tienen lo otro, habló de un board de científicos, ahí captó mi atención, porque yo estos, que tienen estudios clínicos, para mí, yo soy así como que me gustan mucho los estudios, la universidad, la matemática, que las moléculas de estos productos se rompen y son tamañonados, por eso penetran en tu cabello, y eso yo dije, espérate, 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 ¿cómo es esto? Yo había comprado productos antes, mire que yo estuve con el cabello dañado unos 10 meses, estuve comprando productos que venían de República Dominicana, de Colombia, de salón, de farmacia, de todo, o sea, todo lo que yo veía que decía, hoy esto, reparación, yo lo compraba, nada me funcionaba, el cabello estaba igual de tieso, o sea, no tenía movimiento, o sea, esto que ustedes ven aquí, esto no existía antes, eso era una cosa tiesa, eso yo dije, espérate, tecnología, productos, innovación, vamos a probarlo, y más que, creo que un post que ella dijo, decía, tienen 30 días de garantía, si no te gustan, devuélvenlo, te devuelven en dinero, y yo, ¿qué? Vamos para allá, vamos a comprarlo, vamos a probarlo, porque esto está fabuloso, yo si no los devuelvo, y chan, listo el pollo, los compro, el producto, yo no les voy a mentir, hay personas que no tienen este resultado, pero yo desde el primer día, la primera lavada, no fue que hubo un cambio de cielo a la tierra, o sea, no tenía este pelazo que tengo ahora, pero yo sentí la textura de mi cabello diferente, yo sentí que cuando ese acondicionador, esa crema que yo me puse, es reparante, que era bien espesa, y yo me la dejé por como 5 minutos, yo seguí las instrucciones al pie de la letra, yo dije, wow, se siente diferente, ¿qué pasa? Que a las varias semanas, me empezaron a preguntar en mi trabajo, ¿qué te estás haciendo del cabello que se te ve tan bonito? Y yo, ay, pues mira, son estos productos, y me dicen, yo los quiero, y yo, ah, bueno, yo te doy la información de la persona, bueno, para no hacerle este cuento tan largo, corto, me empezó a dar curiosidad, y me invitaron a una llamada como esta, y yo dije, vamos a ver de qué se trata este negocio, vamos a ver, y cuando ella empezó a hablar de cómo se trataba, que esto es tener una tienda, que esto es tener una página de internet, en cual que te la van a proveer, tú no la tienes que comprar, te van a proveer una página de internet completa, te van a proveer, además de tu página, que es una tienda, te van a proveer otra página, que es tu oficina virtual, que ahí va a estar todos tus reportes, números, gráficas, cómo va tu negocio, que no tenía que vender, que si no vendía, no pasaba nada, simplemente no cobraba, es como si yo tengo una tienda en el mall, y nadie compra, ¿qué es lo que va a pasar? No tengo ganancia, ¿verdad? Pero en el mall, la tienda, tengo que pagar renta, ¿verdad? Y tengo que pagar muchas otras cosas, y tengo que tener el inventario, pues acá nada de eso, acá no tenía que pagar renta, no tenía que tener inventario, prácticamente era como que no hay riesgo, zúmbate, inténtalo, y yo dije, ok, me está gustando, pero no había tomado la decisión todavía, o sea, como que yo dije, qué gran negocio, pero el decir, ok, este negocio es para mí, todavía dije, oye, qué chévere, ese negocio se escucha bien chévere, o sea, es e-commerce, es lo que es nuevo, a lo mejor la gente que se atreve a hacer cosas en el internet, y que se atreva a hacer eso, ese negocio está brutal para la gente que se atreva, pero esta que está aquí, no se atrevía, y bueno, yo seguí, y dije, bueno, quizás, quizás a mi mamá, a mi prima, y ya, y eso es todo, hasta ahí llegaba mi mente en este negocio, pero luego, ella me dice, mira, te voy a invitar a una llamada, de plan de compensación, para que tú te enteres de todo lo que tú puedes ganarte con ese negocio, esa llamada no es esta, quizás le vamos a dar un poquito, de plan de compensación aquí, y Marile va a estar hablando un poquito de eso, pero si usted quiere, de verdad, estar en una llamada completa, de plan de compensación, la vamos a tener próximamente, o sea, eso es ya, así que, también, los invito a que entren en la próxima llamada, que va a estar buenísima, esa fue mi segunda llamada también, cuando yo entré a esa llamada, señores, yo dije, ¿qué? ¿qué? yo cogí la calculadora, y yo dije, ¿qué, qué? o sea, yo no sé cómo yo lo voy a hacer, yo no tengo idea de cómo yo me voy a meter en este, en este, yo me estoy metiendo a la boca del lobo, porque para mí, era un miedo terrible, yo decir que yo iba a estar en este negocio, si a mí me temblaba todo, pero yo decía, yo voy a ser muy boba, si yo no cojo esto, porque, o sea, esto es un tren que está pasando, que papá Dios me lo está poniendo de frente, o sea, yo oraba a papá Dios, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer con tantas deudas, con tanta cosa? O sea, mi trabajo no me van a dar un aumento, ¿qué otra cosa yo puedo hacer? De hecho, como dato curioso, para yo hacer otra cosa, yo había cogido un examen de real estate, y estaba tratando de ser agente de real estate, por el lado de mi trabajo de ingeniería, porque a mí no me daba, con mi trabajo de ingeniería, y yo no sabía qué hacer, pero cuando yo vi este negocio, dije, olvídate el real estate, yo le dije, olvídate, o sea, yo no, yo dije, yo esto es lo que es, porque es que yo hice la matemática, yo hice la matemática del tiempo que yo le iba a dedicar aquí, y lo que yo necesitaba dedicarle al real estate, para yo llegar a los números que yo quería, era, era insane, o sea, era, yo dije, ok, Loren, te vas a quitar esos miedos, y nada, de verdad que agradezco a Mari, y a todas las muchachas, porque también Jennifer Bertrand, estaba más o menos en eso, o sea, ella entró al mismo tiempo, estaba Carolina, habían otras muchachas, y todas nos ayudamos, veníamos aquí a Zoom, un grupito de cinco personas, ¿qué vamos a hacer? Nos dábamos apoyo, Mari, tengo miedo, no sé cómo hacerlo, bueno, pues vamos a hacerlo así, o sea, el apoyo que tú tienes aquí, es tan increíble, que tú, tus miedos, como que tú dices, bueno, pues dale, olvídate, olvídate de mis miedos, ¿por qué? Porque las ganas de crecer, y de superarme, eran tan grandes, y también porque, ya con el tiempo, yo estaba enamorada de los productos, yo iba a seguir usando los productos, yo tenía un resultado, tremendo con los productos, yo decía, tengo el resultado, los productos son únicos en su clase, la compañía es única, el plan de compensación, jamás yo había visto una cosa como esta, es lo que, es el futuro, o sea, es el futuro, los e-commerce, el tener una tienda virtual, es el futuro, yo tengo que superar este miedo, y gracias al apoyo del equipo, gracias a todos los entrenamientos, que te dan acá, poco a poco, uno aquí va cambiando, uno aquí es otra persona, tú vas superando tus miedos, te vas sintiendo más segura contigo misma, esa seguridad, se refleja en todo, o sea, mis amistades, mis familiares, me decían, wow, Loren, nunca te había visto tan contenta, nunca te había visto, levantándote tan temprano, para hacer cosas, teniendo esta actitud, porque te cambia la vida completamente, he tenido gente en mi equipo, que es bien bonito, y sé que también lo mencionó Jennifer, el ayudar a las personas, porque al principio, tú te ayudas a ti misma, al principio es un crecimiento personal, y luego se convierte en ayudar a otras personas, por eso estamos en esta llamada ahora, porque estamos en el nivel de que queremos, que otras personas también vivan, esta emoción, que nosotros, ese fuego que nosotros tenemos por dentro, porque ya nosotros crecimos, y ahora queremos que otras personas crezcan, en mi equipo he tenido personas, que han mejorado sus relaciones con su pareja, que han mejorado las relaciones en su trabajo, que han mejorado las relaciones interpersonales, que se sienten más felices con ellos mismos, su autoestima, todo, o sea, esto no es tan solo el dinero, como dicen muchas personas, el dinero es necesario, porque gracias a Dios, con esta oportunidad pude pagar mi deuda, también manejo una camioneta de lujo, que me paga la compañía, múltiples viajes, y sin darme cuenta, crecí tanto, que lo que me da este negocio, supera tres veces, lo que yo me gano como ingeniera, es increíble, que una oportunidad, que tú no tienes que tener un diploma, te lleve al nivel, que no te lleva un diploma, de ingeniería, de doctor, de abogado, porque acá, puedes llegar tan lejos, como tú, lo quieras, tan lejos, como tu ética de trabajo, y tus ganas, lo permitan, así que, yo les quería compartir esto, porque si ustedes están acá, y si ustedes quieren algo nuevo, un examen nuevo, para su vida, esto es una tremendísima oportunidad, sé que aquí ahora, les va a hablar Mari, de muchos detalles, super importantes, de la compañía, que ustedes no se pueden perder, así que quédense, porque ella es, una persona, que viene de abajo, viene de abajo, y ahora mismo, está en el club millonario, de la compañía, o sea, ustedes no van a hablar con cualquier persona, ustedes van a hablar con el tope, de la directora, en la compañía de Monat, así que, sin más preámbulos Mari, aquí la sala es tuya, mi amor, gracias, gracias por acompañarnos, gracias, Jane del corporativo, gracias por estar aquí, mi amor, por sacar de esta noche, a todos los invitados, son muy especiales, estamos haciendo esta llamada, por ustedes, y para ustedes, Jenny, mi amor, gracias, yo sé que ahora vamos a estar compartiéndonos, la información que vamos a dar, y Lore, mi vida, para los que no lo sepan, Lore fue la primera persona, que confió a mí, ella no lo sabía, pero me dio la gasolina, para arrancar y empezar a volar, que eso es todo lo que nosotros, como seres humanos, necesitamos, les voy a hablar brevemente, de mi historia, me gusta que nos conozcan, antes de empezar a darle información, verdad, para ver si alguno de ustedes, que está ahí, viendo esta llamada, de repente, ahora mismo, en vivo y en directo, de repente, estás viendo la grabación, de esta llamada, que te van a hacer llegar, las personas que piensan, que tienes potencial, que ven que eres importante, que tienes para dar más, sobre todo, si tú tienes un deseo, de lograr más en la vida, todas las mujeres, que hemos venido aquí a hablarte, esto también, es un negocio, en el que participan caballeros, que son muy exitosos, pero en esta noche de hoy, te estamos hablando, tres personas, que verdaderamente, no conocían lo que era, tener éxito, y menos en un negocio, como este, ok, por lo menos yo, nací en Cuba, vine acá, con un niño, de un año, ya tengo, soy mamá de tres niños, verdad, todas más o menos, tenemos historias diferentes, nunca había trabajado, yo estudié, en el país en el que yo crecí, nací, y cuando vengo acá, mi familia me dice, que yo tengo que buscarme, de ser posible, dos o tres trabajos distintos, yo hice eso mismo, yo apliqué esa misma fórmula, lo que pasó fue, que con todo el trabajo, que yo estaba haciendo, y todo el esmero, que yo le ponía, y las ganas que yo le ponía, el trabajo físico, que yo estaba haciendo, que no es deshonesto para nada, era necesario, porque había biles, y cuentas que pagar, yo veía, que siempre me estaba sobrándome, y me estaba faltando dinero, entonces, mi esposo estaba trabajando, en un momento, yo iba a trabajar, cuatro trabajos distintos, con los tres niños, una familia de cinco, no sé quién se pueda sentir, identificada con esto, o quién se puede sentir identificado, ahí están, mis niños en la foto, lo último que yo hice, porque trabajar en oficina, aunque me vestía bonita, y trabajaba de lunes a viernes, mi gente, la pasé bien fea, te acuerdas, Mary Lady, cuando tenías aquel, gotero en la casa, que tenía una máquina, de aire acondicionado, rota, yo a veces, rememoro esos tiempos, yo decía, Dios mío, qué yo voy a hacer ahora, yo no quería entrar a mi casa, era un olor a humedad, y un hueco, en el techo, aquí en los Estados Unidos de América, y mi esposo y yo nos mirábamos, agarrábamos una toallita, le pasábamos a la escalera, porque la gotera caía justo, a la escalera quedaba los cuartos, y nadie sabía aquello, o sea, de tener a mis hijos, a esos tres muchachos, que ustedes ven ahí, ya grandes, pequeñitos, chiquiticos, y yo tener, menos 500 dólares, en mi tarjeta, menos, porque se pasaba un bill, que no tenía que irse, y se descuadraban las cuentas, completamente, y todo lo que me cobraba, a la siguiente quincena, era para, poder solucionar, aquella situación, de tener árboles, a veces vacíos, arbolitos de Navidad vacíos, cuando venía esa etapa, y de tener que salir a la calle, a ver, Dios mío, ¿qué será que vendo? ¿Qué será que listo? ¿Será que le saco una foto, a una ropa mía, que me compré, y que ya no voy a usar más, y la pongo en eBay, y le saco por lo menos 20 dólares, viviendo de extensión en extensión, llamando a la compañía de electricidad, y a la compañía del seguro del auto, para pagar una mitad hoy, y la otra mitad el mes próximo, entonces, si tú estás así ahora mismo, yo quiero decirte que hay esperanza, y que hay un camino, y que hay una luz, al final del túnel, y que si tú estás aquí, así como, como Loren estuvo un día, pidiéndole a Dios, que le diera una oportunidad, para hacer algo distinto, diferente, para salir adelante, para encontrar el verdadero valor, y propósito, porque les digo algo, yo no sabía, para lo que yo había nacido, yo no sabía, que se me iba a dar bien, ayudar a otras personas, a llegar tan lejos, como fuera, de su beneplácito, pero qué bonito, que por el camino, a veces uno se siente, que no encaja, y aunque estás trabajando, en un lugar, y te tratan bien, y tienes beneficios, y te sientes bien, ojo, estas personas que, o disfrutas tu trabajo, y te gusta lo que estás haciendo, y quieres algo extra, porque les digo algo, 50 dólares extra, 100 dólares extra, 200 extra, 500 extra, hacen toda la diferencia del mundo, en una familia, hoy en día, pero si además, quieres suplir, lo que te estás haciendo ahora, y eventualmente, es tu sueño, dedicarte a algo diferente, y tener un poco más de flexibilidad, ese era mi caso, yo estaba ahí, porque lo que yo estaba haciendo, que ahí lo está viendo en la foto, era limpieza, yo hacía limpieza de post construcción, en la mañana hasta la tarde, iba a buscar a mis hijos a la escuela, y en la noche, limpiaba oficinas y garajes, yo más o menos, dormía un promedio de tres horas y media, un buen día para mí de sueño, era de cuatro horas y media, casi cinco horas, eso era un lujazo, entonces, yo estaba pidiendo a gritos, algo que me permitiera a mí, ¿verdad? no estar en la calle, tanto tiempo, y poder estar al lado de mis hijos, que estaban sobre todo, en una edad complicada, y creciendo, y no tenían a su madre al lado, mi esposo militar, salía, deploy, ¿verdad? Estaba en sus asignaciones, a veces hasta por dos años, estuvo ido de la casa, y yo era la mujer orquesta, con esos tres muchachos, que estaban ahí, a ellos, si no le podía faltar comida, no le podía faltar techo, empiezo a darme cuenta, de que con mi negocio tradicional, de limpieza, porque yo era dueña de negocio, tradicional, ¿verdad? A veces me atrasaban la paga, no me pagaban por lo que yo trabajaba, éramos mi madre y yo, trabajando en ese tipo de, de emprendimiento, y yo me encontraba pagándole a todo el mundo, compañías de seguro, porque sin eso no podía operar, insumos de limpieza, porque sin eso yo no podía limpiar, gasolina, ¿verdad? Página web, entonces, sin esas cosas que yo tenía que pagar, yo no tenía compañía, yo no tenía trabajo, y me encontraba yo pagándome de última, muchísimas veces con seis, con siete dólares, en mi cuenta de banco, con esos tres niños, Mari, tu esposo, él trabajaba, ¿qué me mandaba? O sea, casi que todo lo que él ganaba, para poder pagar la casa, la electricidad, etcétera, yo no podía, o sea, dejar de trabajar como yo trabajaba, porque como a mí no me pagaban, de manera consistente, como dueña de negocio, y yo no tenía un préstamo del banco, para poder cubrir pagos de varios empleados, pues adivinen quién tenía que hacer todo el trabajo, yo era autoempleada, sin querer, ¿verdad? sin querer, me pongo a buscar, qué cosa era más viable allá afuera, y con miles de miedos, como empezamos todas, porque no conozco a alguien que se haya enfrentado a hacer algo nuevo, aunque le den esas maripositas en el estómago, y te emocionen, ¿cómo se siente uno cuando está en ese primer día de trabajo? en un trabajo que es desconocido para uno, hasta que uno se siente como que ya el agua se va poniendo tibia, el agua primero estaba fría, ¿verdad? Asimismo me pasó a mí, cuando yo veo esta posibilidad, me dio un pánico, sobre todo porque ya yo estaba utilizando Instagram, ¿quiénes conocen Instagram que están en esta llamada? Entonces, ya yo estaba hablando, cuando Loren me conoce, yo estaba en una fase de emprende, sale adelante, lucha por tus sueños, si estás abajo, tú puedes salir adelante, porque me llamaba mucho la atención eso, a veces yo me sentía mis peores días, yo decía, Dios mío, si solamente yo pudiera encontrar a alguien que me diera un mensaje de esperanza, cuando yo me estoy sintiendo en el subsuelo, entonces lo que a mí me hacía falta, fue como que la medicina, yo misma me lo daba, y a la vez se lo compartía a otras personas, y ese era el mensaje que yo quería dar, yo quería que me conocieran por eso, por la persona que le daba fuerza a otras personas, incluso en los peores días de mi vida, y eso fue lo que me ayudó a llegar a tantas personas como fuera posible, y salí de que nadie me conociera, de no tener amistades, de no tener conocidos que quisieran emprender conmigo, porque no tenía tiempo de salirte a socializar, no era amiguera, las amigas que hoy aprecio, que viajo con ellas, que comparto con ellas, no porque no quisiera, sino porque yo no tenía tiempo de socializar, no tenía tiempo de vivir, estaba trabajando y se me estaba yendo el tiempo, estaba intercambiando mi vida, por un dinero que no era suficiente para pagar lo básico, pero esta madre que está aquí hoy, de tres niños, emprendedora, verdad, dueña de negocio, le va a estar hablando a ustedes ahora, acerca de la oportunidad, que nos ha cambiado la vida a todos nosotros, de una manera u otra, sea lo que sea que estés buscando, sea más tiempo, sea flexibilidad, sea apoyo, sea dinero extra, sea viajar, verdad, que un poquito de la oportunidad va a estar hablando Jennifer, vamos a ver de qué se trata esto, vamos a arrancar, vamos a darle, listo de una vez, quiénes somos y de qué estamos hablando, la empresa de la que venimos hablándole, que si el producto, que si probó el producto, porque yo también empecé como, como Lauren probando el producto, pero yo empiezo como Jennifer, o sea, a mí me llama la atención el producto, por una necesidad capilar, que es un denominador común, que tenemos las tres, pero yo empiezo como clienta también, y luego de dos meses y medio, digo, Dios mío, yo estoy perdiendo el tiempo, con tanto miedo, tanto miedo, qué tal si este es el vehículo, que me va a sacar a mí, de donde yo estoy ahora mismo, de donde yo no quiero estar más, y yo escuché este término, naturaleza moderna, y yo digo, vamos a ver si esto es verdad, no tengo nada que perder, 30 días de garantía, pruebo el producto, me enamoro, y digo, yo tengo que salir corriendo, pensé, encima de esta oportunidad, no sé qué es lo que va a pasar acá, no sé cómo lo voy a hacer, igualito que Loren, yo no sé, pero se ve bien interesante, y no me voy a quedar con el que, qué hubiera sido, si yo lo hubiera probado, ¿verdad? Yo no puedo quedarme con ese tipo de, de remordimiento por dentro, entonces en esta compañía, ¿verdad? Tenemos un producto que es natural, un producto que es vegano, un producto que tiene una certificación, Leaping Bunny, que es muy difícil de conseguir allá afuera, que se prueba, se testa en seres humanos, nunca en animales, le voy a dar un dato, que de repente usted no sabe, cuando hay un producto, como los que a veces se comercializan, en los centros comerciales, que se prueban en animales, así tengan fallos, así hay algún, algún patrón que indique, no sé, enrojecimiento, lo que sea, ese producto se puede comercializar, ahora, si el mismo producto, se prueba en seres humanos, tienen que conformar esa fórmula, de tal manera, que no dé ningún tipo de fallo, no puede haber error, de lo contrario, un producto que se pruebe en ser humano, para humanos, no puede dar error, entonces, esa es la garantía, independientemente, del súper consejo de asesor, asesor científico, que tenemos detrás de cada producto, que tenemos nosotros, en cada uno de los botellitas, ustedes van a ver, que tenemos para todo, pero se van a quedar, con la boca abierta, cuando ustedes vean, antes y después, que les vamos a traer por acá, les vamos a enseñar fotos, no es que vamos a estar de bla, 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 queremos traerle la prueba, para que ustedes vean, antes de que se atrevan a probar, ok, somos la marca número uno, a nivel global, en todo lo que es cuidado, anti de acapilar, en el mundo entero, y los productos, obviamente, tienen esta promesa, tienen esa garantía, una preocupación, que yo, como dueña de negocio, yo, emprendedora, yo, la persona que tenía, mi negocio de limpieza, verdad, tenía, era la siguiente, Dios mío, ¿quién va a comprar este producto? ¿Será que yo misma, tengo que atiborrarme de producto, todos los meses, porque ese producto, no sale para ningún lado? Pero me da calma, y me da tranquilidad, cuando yo me doy cuenta, que el número, de distribuidores, era considerablemente, menor, distribuidores, lo que hace Loren, lo que hace Jenny, lo que hago yo, la persona que presenta, el producto que lo recomienda, verdad, porque todos recomendamos, todos hacemos venta social, todos los días, uno recomienda todo, el número, de distribuidores, era considerablemente menor, que el número de clientes, que consumían el producto, un producto, de primera necesidad, un producto, súper vanguardista, un producto que hacía, lo que estaba diciendo, en la etiqueta, que iba a ser, mi gente, yo me quedé así, como que, espérate, espérate un momentico, o sea, que yo no tengo que tragarme el producto, no es que voy a comprar cajas de producto, porque no necesito inventario, yo tenía que tener inventario, de papel sanitario, de papel toalla, de bleach, de cloro, y de todas esas cosas, para poder funcionar, aquí en Brasil, porque el producto iba directamente, desde el warehouse, desde el almacén, hasta la persona, hasta la casa de la persona, que hacía el pedido, y tenía, iba a tener también la posibilidad, a mí se me iba volando la mente, poco a poco, de tener un negocio internacional, o sea, que yo aquí, tengo personas, que están haciendo negocio, en España, tengo personas, que están haciendo negocio, en Canadá, en Puerto Rico, en distintos estados, de Estados Unidos, y donde sea, que la compañía está abierta, y la persona, entra un enlace, tipo Amazon, compra, entrega, ok, y tenemos más de 250, más de 2.5, perdón, millones de clientes, o sea, más de 3 millones de clientes, consumiendo, y reconsumiendo, ese producto, o sea, pero contentos, felices de la vida, y somos apenas, 250 mil, 300 mil distribuidores, le dije, no mi amor, o sea, esto está querido, pero aparte, no los hacen más fácil todavía, ahora mismo, hay una oferta súper especial, y después de repente, el mes que viene, tenemos otra, y todos los días, es una oferta especial, porque tenemos un sistema inteligente, dentro de la misma página virtual, que todos van a recibir, sin pagar un solo centavo, por el mantenimiento mensual, de esa página, por las actualizaciones, de esa página, como bien estaba diciendo Loren, porque básicamente, tú compras tu producto, con descuento, cuando te asocias con la empresa, y te entregan, una página completa, y los clientes, tienen una suite de compras, que es como una tienda de compras, su propia página, también con su nombre de usuario, y contraseña, con acceso, a un montón de descuentos, con una mención, verdad, que le van a llegar, por correo electrónico, con 25 dólares, de un cupón de descuento, por su cumpleaños, acceso a todo, lo que salga especial, producto, lanzamiento de productos nuevos, en los 30 días de garantía, o sea, será fácil, o será productivo, afiliarme con una empresa, que tenga un producto, como este, claro que sí, mi amor, sobre todo, en el tipo de mercado, que estamos manejando, y del tipo de negocio, que estamos hablando, por acá, no quiero asombrarlos mucho, acá a una servidora, así empezamos, así estábamos, ahorita me aclaré un poco el cabello, pero literalmente, no quería fotos procesadas, no quería fotos con filtro, quería fotos bien naturales, haciendo mis muecas, haciendo mis videos en Instagram, y que se viera el estado del cabello, como empecé, poroso, quebradizo, con frizz, y luego, el mismo molde de cabello, en un cabello que ya estaba tratado, dos años solamente, utilizando este tipo de producto, ok, tenemos más de 50 productos para el cabello, igualmente piel, bienestar, niños, hombres, en fin, acá, poquitico de crecimiento, poquitico bastante, también, esta soy yo, miren esas entradas, y miren por acá, acá, estos otros testimonios, de una de las muchachas, que está en la organización, testimonios de la piel, ok, y esto solamente un poquito, porque aquí no lo voy a, no le vamos a poner, la retrasila de fotos, que ustedes pueden estar viendo, entre, de repente, arrugas, verdad, marcas de expresión, el tono de la piel, un poco más oscura, piel que es súper sensible, porque el producto, es de primera, y ustedes van a ver, que en cuanto lo prueben, se van a enamorar, y van a ver las mega transformaciones, ok, ahora, esta parte de acá, se la quiero pasar, a mi amiga, mi socia, Jenny, para que nos hable un poquito, acerca de lo sencillo, que puede ser este proceso, es simple, yo sé que das miedo al principio, pero mi amor, la sal es tuya, verdad, para que hables un poco, acerca de afiliarse con la empresa, y el tipo de beneficios, que eso implica, bueno, el programa de afiliado, no es más, que tú comenzar en el negocio, obviamente, te vas a dar la oportunidad, de adquirir ese paquete de inicio, que van a ser los productos, que tienes que usar en ti, no son productos, para que tú los vendes, son productos, para que tú los uses, automáticamente, vas a tener ya, lo que estuvo hablando, previamente, Lauren, una página web, todo el acceso, tu link de venta, todo, para que tu negocio, funcione, y se lo compartas, a otras personas, ahora, qué beneficios tú tienes, obviamente, afiliándote, a esta hermosa compañía, oportunidad, de generar ingresos, de cualquier parte, donde tú estés, siempre y cuando, tengas tu teléfono, y wifi, vas a tener viajes, que te puedes ganar, pagados por la compañía, hospedaje, avión, está todo, para que tú, te sientas como una princesa, como un rey, si hay hombres por acá, vas a poder, manejar tu carro de lujo, pero lo que más me interesa, también, que ustedes sepan, que el programa de afiliado, básicamente, usted puede generar, bastantes ingresos, recomendando el producto, te puede comenzar por ahí, si usted no quiere, a lo mejor, comenzar, como que mucha responsabilidad, y personas, a las cuales, tú tengas que capacitar, porque te sientas, a lo mejor, un poco inexperta, hay personas, que si entran, como que, si yo, yo quiero ser mamá, de todos los pollitos, yo quiero, entrenar, educar, ayudar, y crecer, pero hay personas, que le toman un poquito más, el proceso, y obviamente, recomendando, lo que tú vas a usar en ti, ya eso, te va a ayudar, a generar ingresos, entonces, que es lo que nos beneficia, a nosotros este negocio, ventana, como están acá, usted no tiene, cuotas mensuales, usted no tiene que estar pagando, autoenvío, ni estar en, no tienes que comprarte, tanto dinero, obligado, para que tú puedas, no, no, si usted, no hizo nada, no pasó nada, no tiene penalizaciones, no te van a sacar tu dinero, de tu tarjeta, nada de eso, cero inventario, y Amari estuvo comenzando, conversando un poquito sobre eso, yo también soy dueña de negocios, que casualmente, Moná, abrió ese negocio, en plena pandemia, mío, entonces, ese negocio, que se abrió en plena pandemia, todavía ni siquiera, me ha pagado a mí, todo lo que invertí, en productos, marketing, página web, nada de eso, usted no tiene que, preocuparse por nada de eso, ni por comprarse el producto, para llevarlo al correo, y venderlo, ni por crear, una página web, ni un link de venta, nada, la compañía se encarga de todo, por eso es que la compañía, funciona, porque ella prefirió, ofrecernos a nosotros, la oportunidad, entre el cliente, y la compañía, nosotros, ser los beneficiarios, número uno, imagínese, o sea, usted va a ser la persona, que entre ese posible socio, ese posible cliente, usted se va a ganar, la mayor ganancia, así que, eso es una de las ventajas mayores, que tiene este negocio también, y algo muy importante, que usted tiene que saber, como lo dijo Loren, y lo mencionó, e-commerce, tuvo un gran crecimiento, y llegó a 5.5 trillones, de dólares en crecimiento, en el 2022, que es el e-commerce, o que, más bien en español, es comercio electrónico, es la manera, en que usted, que se desarrolló, desde el 2020, acerca, mucho, porque debido a la pandemia, muchas personas, se quedaron sin trabajo, y, pues nos trasladamos, a las redes sociales, ¿cierto? Esto es, ofrecer, un servicio de venta, o de compra, a través de internet, y es lo que estamos, haciendo nosotras, y eso es lo que va a hacer usted, con sus plataformas, tanto Instagram, Facebook, TikTok, Google, lo que usted está usando, usted se va a conocer, y va a llegar a muchas personas, en todo el mundo, y puede ganar, su ganancia, dentro de este negocio. Gracias mi amor, gracias por eso, yo, bueno, por acá, lo que traigo es, como diría Teo Calderón, Maicena, pero quiero dejárselo, quiero dejárselo a Loren, si está por ahí, porque yo sé, que es una preocupación latente, que pueden tener las personas, ok, al final, te voy a hacer la pregunta, del millón, con cuánto se puede entrar a hacer esto, no se preocupen, porque es básicamente, por lo que estarían pagando, por una cena, verdad, van a tener su negocio, un negocio que les da miles de posibilidades, pero si Loren está por ahí, quiero que me hablen un poquitico, acerca de esto, cómo es que yo puedo empezar a producir, desde el principio. Hello, hello, ajá, estamos por acá, miren, acá, para probar los productos, para, para adquirir, esta belleza de productos, espérate, de Lion, vamos para el piso, es, hay diferentes maneras, usted puede entrar como cliente, está el cliente retail, el cliente retail, tú lo compras, como si fueras a la tienda, lo compras y ya, no tiene, no tiene descuento, y el cliente VIP, es un cliente que la compañía se pasa, tiene un montón de cosas, tiene descuentos, tiene free shipping, tiene un programa de puntos, que le dan 10 dólares, off en la próxima compra, tiene regalitos, les regalan aquí, el día de su cumpleaños, les regalan acceso a las ofertas y todo, bueno, pues, tú te vas a poder estar, haciendo unas comisiones, por cada venta, ya sea de clientes retail, de clientes regulares, y, verdad, también, puedes compartir, el negocio, hay personas que van a venir donde ti, y van a querer hacer el negocio, también, está la posibilidad, verdad, de entrar al negocio, ¿cómo entramos al negocio? ¿verdad? Comprando nuestros plaquetes, es súper sencillo, cuando nosotros hacemos, combinaciones de clientes, y market partner, nosotros, nos dan bonos adicionales, o sea, la manera de ganar dinero acá, no tan solo es comisión de venta, hay demasiados bonos, hay más de 10 maneras de ganar dinero, y, como les dije, que la, 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 la parte de, de plan de compensación, la grande, la vamos a estar dando en la próxima llamada, aquí les quiero introducir un poquito, de lo que, de lo que se pueden ganar, aquí, nosotros tenemos el concepto, de lo que son bloques, como si fuera una urbanización, verdad, como si fuera un vecindario, entonces, está la palabra bloque, que son los bloques del vecindario, y está la palabra vecindario, ¿verdad? Cuando tú haces un vecindario, que sé, que lo que quiere decir, es que tú vas a tener, tres bloques, cada bloque, cuenta cuatro clientes, y una personita, quiere hacer el, el, el negocio, usted va a estar teniendo, una ganancia de 210 dólares, cada bloque, usted va a tener, un periodo de tiempo, de tres meses, de hacer esto, inclusive, tenemos ahora, lo que son súper bloques, que son ganancias adicionales, ¿verdad? Entonces, vamos a estar haciendo, esa creación de bloques, haces tu primer bloque, 210 dólares, más comisión, ¿verdad? Porque es más la comisión, segundo bloque, 200 más, más la comisión, a lo mejor, ya con esos dos bloques, subes de rango, otro bono más, porque esto, más dinero, y después haces tu tercer bloque, son 200 dólares más, más comisión, más llegas a lo que es, el vecindario, que son 500 dólares adicionales, lo que estamos hablando, de un total de, 1,130 dólares, plus comisión, plus si subes de rango, bonos de subir de rango, y esto es solo, al principio, y esto es solo una partecita, del plan de compensación, ¿ok? Ajá, entonces, cuatro personas, que desean hacer esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué es lo que estamos hablando? Ay, yo no, pero, Lorent, tú lo hablas como si eso fuera fácil, yo no conozco gente, yo no conozco a nadie, ¿cómo yo voy a hacer esto? Eso eran todas las preguntas que yo tenía cuando empecé, yo dije, ay papá, ¿cómo yo voy a hacer esto? Yo aquí no conozco a nadie, yo no soy vendedora, porque esas son todas las preguntas que uno se hace, miren, aquí tú no tienes que saber vender, aquí tú no tienes que conocer a gente, aquí lo único que tú tienes que hacer, es tener el deseo, y la seguridad, de que los productos funcionan, de que el negocio funciona, de que es una oportunidad única, y cuando tú arrancas con esto, y hay personitas que, tú no vas a saber cómo, si yo tenía un profesor en la universidad que me decía, I don't know how, and I don't know when, but I will get there, a los problemas, así que tú tenías que solucionar en el field, aquí es lo mismo, yo no sabía cómo, ni sabía cuándo yo iba a poder tener una persona que quisiera, quizá, hacer el negocio para yo tener mi bloque, ¿verdad? y mi primer bloque, y mi primer bono, pero eso no era relevante, lo que es relevante, es hacer, compartir, compartir lo que te gusta, y de un día a otro, sin que tú lo sepas, va a venir alguien que te va a decir, fulanita, menganita, ¿cómo es eso? ¿qué es lo que tú estás haciendo? que tú lo estás diciendo con tanta, con tanta alegría, ¿qué es eso que tú estás haciendo? tú te has vuelto loca, y ahí, cuando la persona te diga algo, ahí es que tú abres la llave, a que tú digas, te voy a contar, y nada, este, cuando tú comienzas en esta compañía, tú le explicas a la persona, que comienzas con, con un paquetito, que literalmente van a ser los productos, que se van a probar, que va a tener entrenamiento, va a tener todo, y ese paquete, lo que va a salir es en, en 199 dólares, mira que increíble, hay paquetes más grandes, que son paquetes de negocio, que los recomiendo muchísimo, si usted tiene la mentalidad, de que yo voy a entrar, a hacer el negocio, mándese con los paquetes grandes, ¿por qué? porque te van a dar más puntos, te van a hacer subir de rango más rápido, vas a tener más productos, para promocionar, si de pronto no tienes, para comprar el producto, el paquete más grande, o sea, yo pienso que 199 por, 199 por un negocio, con páginas de internet, con, 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 este, un teléfono, una línea de teléfono, para servicio al cliente, con, con tanta, con un programa de VIP, que les regalan cosas al cliente, y con este programa, esta oportunidad que salió este mes, esto es solamente, por, tiempo, limitadísimo, la compañía dice que es hasta el 15, pero yo no creo eso, porque esto se va a acabar, y cuando eso se da sold out, mi gente sold out, no queda más nada, se acabó, y es que cuando tú vas a entrar, ahora, por estos días, que están entrando muchísima gente, mira, ahí la tiene Mari, te van a estar regalando, ese cepillo, que yo ayer estaba usándolo, hice, este, una demostración, este pelo fue, hecho con ese cepillo, que está ahí, que me lo compré, en las ofertas que salieron en Navidad, ese cepillo, está valorado en casi 200 dólares, o sea, literalmente le están dando, el negocio gratis, entonces usted se está comprando un cepillo, y le están regalando el negocio, prácticamente, así que, gente, ojo con eso, no se duerme, y no deje que le pase, este, este tren, que le está pasando por aquí, en estos momentos, porque es una bendición, que rico, no, no, es que ese hot tub está, está de primera, mi gente, ¿cuántas veces nos vamos a un lugar, verdad, y nos gastamos ese dinero, en esa herramienta de calor, y no tenemos más nada, gastamos eso, pero no podemos producir más, porque no tenemos la plataforma, no tenemos la manera de hacerlo, rapidito para las personas que estén por acá, que estén atendiendo esto, que tengan algún tipo de experiencia, en lo que es redes de mercadeo, en lo que es alguna compañía parecida, similar, acá, las posiciones, los rangos, la carrera que usted puede desarrollar, independientemente de si tiene estudios o no, ¿verdad? Tiene que ver un poquito con puntos, puntos que conforman los rangos y las posiciones, y muchísimas veces, el estándar de la industria, es que por cada tres o cuatro dólares, usted le dan un punto, para que pueda hacer una posición, aquí es todo lo contrario, esto es un poquito para esas personas, que de repente, salieron de hacer otro tipo de negocio, tienen experiencia, tienen el bichito por adentro, están ahorita tratando de retomar actividad, ¿tendrá sentido esto o no? Rapidito, ¿ok? Miren esto que tenemos acá, y saquen ustedes sus propias cuentas, ahora mismo hay un producto del mes, los vendimos sacando e implementando, desde hace unos meses para acá, hay un dúo que es el producto del mes, y por 59 dólares, ¿verdad? Recibimos 198 puntos, ¿tenemos que comprar esto? Absolutamente no, lo que pasa es que todo el mundo se baña, y todos nos podemos echar crema, ¿verdad? Es algo de necesidad básica, esencial, elemental, nuestros clientes también pueden disfrutar de ese producto, y la empresa los premia, cuando ellos compran ese producto, con dobles puntos, que lo ayudan a llegar más prontamente, a su cupón de descuento, que pueden aplicar hacia su siguiente orden, con su mismo dinero y su misma compra, se están ahorrando dinero, hay una línea de CBD solamente para Estados Unidos y Puerto Rico, con montones de beneficios y adaptógenos para la piel, ¿verdad? Y por 12 dólares van a estar recibiendo 99 puntos, y también regalos exclusivos, que vienen con el programa de clientes VIP, para nosotros mismos los socios, pregunta del millón, ¿cómo puedo empezar? Acá están los paquetes, están viendo que este primero, tiene un montón de productos de salud, o sea, de bienestar, de piel, de cabello, muestras para que puedan compartir material de marketing, acceso a su página web inmediatamente, y tiene un 58% de descuento. El siguiente, 349, y recuerden que todos estos vienen con el cepillo incluido, la herramienta de calor, ¿verdad? 55% en ahorros, porque el valor real es de 773 dólares, que es un regalo, porque para cualquier tipo de empresa, solamente registrar el nombre como una corporación o un LLC, las personas que tienen negocio tradicional, ¿saben de lo que estoy hablando? Estamos hablando de 300, 400 dólares, solamente un nombre, usted no tiene más nada que el nombre, ¿ok? Usted no tiene negocio todavía. ¿Qué tenemos por acá? Otro tipo de paquete, ¿verdad? En independencia del tipo de piel, y ahora tenemos algo incluso mejor, porque todos estos paquetes se pueden personalizar, con un montón de descuentos, tienen dudas acerca de lo que estoy diciendo, pregúntenle a la persona que los invitó a la llamada, y ven cuál va a ser el descuentazo que pueden recibir, encima de ya las ofertas que existen, recuerden siempre que tienen 30 días de garantía. Esto era todo lo que queríamos compartir con ustedes, si a nosotros nos cambió la vida, ustedes saben que ustedes pueden hacer maravillas, con esta información, espero de todo mi corazón, que esta oportunidad que ustedes están escuchando hoy, la misma que nosotros escuchamos hace 3 años atrás, 3 años y medio atrás, ustedes no la dejen pasar. Recuerden siempre que si tienen dudas en cuanto a algo, le van a preguntar, es a la persona indicada, como si me duele el estómago en la cabeza, yo voy al médico, no a mi mejor amiga, que de repente es manicurista, porque ella no me puede dar un diagnóstico. Entonces, si ustedes están acá, y tienen esta información en el día de hoy, pregunten, no se queden con las preguntas, porque les puede literalmente cambiar la vida. Ustedes pueden llegar tan lejos como se imaginan que pueden hacerlo, y si ustedes verdaderamente desean hacer un cambio, generar un cambio, y empezar a que eso se geste desde este inicio de año, ahora es el momento. Yannis, si quieres decir algo, alguna palabra que veo por ahí que tienes la manito levantada, gracias por acompañarnos. Ambella, me estoy feliz con esta llamada, pero por supuesto, yo vengo a dar como la ñapa, siempre me gusta como, acuérdate, ya yo vengo con la historia de Stuart, y tenemos más, entonces, a mí esa palabra de tenemos más, siempre me gusta. Así que para las primeras que entren, entre las 24 a 48 horas, yo voy a estarles regalando una gorra de monaje, y está. ¡Bienza! ¡Bienza! Estoy enterando un rojo, porque estamos en el mes del amor y del amistadio. ¡Bien! ¿Me entiendes? Así que yo espero que, obviamente me lleguen, pero si no hay negras, hay violetas, hay cremas, hay... ¡Bien rico! Gracias, Yannis. O sea, cepillo y gorra. Imagínate, entonces, si entras en las próximas 48 horas, entonces, no solamente se llevan todo lo que ya han hablado, sino que también se llevan su gorrita de monar, para que entonces, miren, nos vayamos a trabajar juntos. ¡Qué rico, mi amor! Gracias, gracias, gracias. Bueno, ya saben, les mandamos un besote, gracias por acompañarnos, significa todo, todo para nosotros que hayan estado aquí, prestando la atención a esta información, y esperamos darle la bienvenida muy, muy pronto. Dios los bendiga. Gracias, feliz noche. ¡Chao, chao!